Cuando baila, el bugalú arrebata, Micaela, cuando baila, el bugalú arrebata, toda la gente la llama, la reina del bugalú. Ay, 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 Micaela se votó, que se votó, que se votó, ay, 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 Micaela se votó. Y cuando yo bailo con ella, atrás me dejó, ay, 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 Micaela se votó. Cuando yo bailé con ella, Micaela se votó, el bugalú lo bailó, pues yo sé que ella es candela. Ay, 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 Micaela se votó, Micaela es una nota bailando bugalú, ay, 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 Micaela se votó, ha votado la pelota y tremendo arrebata, ay, 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 Micaela se votó. Que se votó, que se votó, que se votó, ay, 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 Micaela se votó, el bugalú bailó y mucho lo gozó. Micaela se votó, ay, ay. Gracias por ver el video. 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 Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá. Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar. Vamos a bailar la murga de Panamá. Esto es una cosa fácil y muy buena pa' bailar. Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá. Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar. Ay, tú tienes un caminado que me tiene trastornado. Y cuando bailan la murga, oye mamita, qué buena estás. Música Yo quiero bailar la murga de Panamá. Ey, Panamá, y Panamá, y Panamá, Panamá. Esta es la murga de Panamá. Ataca, Yomó. Ataca, Yomó. Ataca, Yomó. Ataca, Yomó. ¡Gracias por ver! ¡Vamos a seguir disfrutando! ¡Ahora sí! Era una noche de fiesta en un sitio cualquiera Ya comenzaba la orquesta y de pronto te vi Entre mil falsos colores la única estrella La colección de mil sueños mirándome así Con esos ojos intrusos buscaste los míos Para arrancarles el habla y volcarlos en ti Para que yo como un zombie llegara a tu lado Y te sacara la pista dispuesto a vivir Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me embriagó bailando Entramos en calor bailando Bailando Hicimos el amor Dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando Bailando Hicimos el amor Este romance Este romance en el baile encontró su principio Y por el baile jamás va a tener un final Pues cada vez que en mis brazos te aprietan Bailando Vamos marcando tú y yo del amor el compás Y todo comenzó Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me embriagó bailando Entramos en calor bailando Bailando Hicimos el amor Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí me sales por allá Lo único que yo quiero no me hagas sufrir más tú veras Oye, oye bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Oye, mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Te lo juro que sí ¡Bangolera! ¡Venga, pa' ya! ¡A la calle eso es yo! ¡A la calle eso es yo! Tremendo Búgalú Hoy que me siento sabroso Quiero salir a vacilar Hoy que me siento sabrosito Quiero salir a vacilar Voy a buscar la pareja Que si quiera vacilar Voy a buscar la pareja Mamita Que si quiera guarachar Tremendo Búgalú Tremendo Búgalú Tremendo Búgalú Tremendo Búgalú Y toma Búgalú Para que lo bailes tú Mami mueve la cintura Como un jolajo Cintura a la derecha También a la izquierda Hemos junto a Carrusel Tremenda fiesta Anda baila morenita La pajita y la rubia La alta, la bajita También la gordita Este Búgalú Tú sabes que está bien bueno De Colombia Puerto Ropa Al mundo entero El cárcelo El cárcelo A toda mi gente Me gusta tu gano A toda mi gente Me gusta tu gano A toda mi gente Me gusta tu gano La alta, la alta, la alta, la alta ¡Gracias! 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 Que pollera, rico para gozar, la mulata está buena, que pollera, te gusta mi pollera, que pollera colorada, que pollera, rico para gozar, andante mis tambores, que pollera, sé que me invito a gozar, que pollera, que pollera, que pollera. ¡Qué pollera! 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 Que pollera Que pollera Que pollera Pero que lindo suena en los roquitos Que pollera Que pollera Que pollera Que pollera Dime Paco Que pollera 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 ¡Qué pollera! ¡Qué pollera! De grande y sabiduría Y hay jíbarito amiga mía Que a cualquiera pueden embarcar Hay jíbaro que sabe más Y aquí queda demostrado Soy un jíbaro guillado Pero de jíbaro es verdad Esta es Navidad Vamos a gozar Esta es Navidad Vamos a gozar Señores tan invitados A este rico rumbón Le pondré cositas buenas ¡Ay, qué rico el vacilón! Esta es Navidad Vamos a gozar Esta es Navidad Vamos a gozar Invitaré a los cantantes Para que canten a coro También invitaré a mi amigo A mi amigo Yomo Toro Juego 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 ¡Ale, my God! La, my God! La, my God! La traje de rincón ya me cansé de apretarla Ahora que baile otro yo solo quiero olvidarla La India Calum en medio de revoluc y la trifulca del baile Me la llevé pa' un rincón haciendo allí un mundo aparte De besos y entre sonrisas yo le di la vida entera Ahora me voy pa' casa mi mujercita me espera Ahora regreso a casa mi mujercita me espera La traje de rincón ya me cansé de apretarla La traje de rincón ya me cansé de apretarla Ahora que baile otro yo solo quiero olvidarla Ahora que baile otro yo solo quiero olvidarla Yo le digo al oído mamacita mi jefe me está matando Mírala que estoy todavía trabajando Es tanta la ingratitud de mi jefe a mi negrita Que toca un poquito pa' entrar y el de salida no pinta Hablaré fuerte con él para que no se repita Que yo no quiero llegar a casa siempre de mañanita Si supiera que estoy echando al aire una carita Tremeando ese revoluc, peor que el de la vecinita Si supiera que estoy echando al aire una carita Una carita, una carita, una carita Echando al aire a mi mamita Hay por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó En Zutonana que es mi guaira Que es mi senchida alegre canto Me voy a la trubador A descargar la careta 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 ¡Bravo! 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 Hay por el camino del sitio mío Un carretero alegre paso En todo nada que es mi guajira Que es mi sentida alegre canto Soy guajira y caretero ¡Bam, bam! Y en el campo vivo bien ¡Bam, bam! Soy guajira y caretero ¡Bam, bam! En el campo vivo bien ¡Bam, bam! Porque el campo se le ve ¡Bam, bam! Más lindo que el mundo entero ¡A caballo vamos pa'l monte! 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 ¡Bam, bam! 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 ¡Bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! Guachiguaro Guachiguaro Vaya, Dizzy y Chano Vaya, Dizzy y Chano ¡Gracias! ¡Gracias! Soy la voz que dieron por muerta Soy la voz que nadie quiere escuchar A menos que cante en tono de hipocresía Llevando una melodía que nadie quiere cantar Soy la voz, soy la voz Soy la voz que grita cuando hay silencio Soy la voz que calla para escuchar Aquel que siempre canta sin fuerza, sin valentía Por eso todos los días yo canto por no llorar Soy la voz, soy la voz Soy la voz que siempre te acompaña Soy la voz que nunca dice que no A menos que tú lo impidas Yo siempre te voy a ayudar Cantando de mis canciones Que tú puedas recordar Soy la voz, soy la voz Soy la voz que dieron por muerta La que tanto comentaron y jamás pensaron Que hoy estuviera de vuelta Soy la voz, soy la voz que dieron por muerta Pero esta voz nació en el pueblo Y a mi gente me presentó Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien solo No hay que llorar 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 Y las penas se va cantando No hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar Y es más bello vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un canto Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que al más tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Viva ya! ¡Y dice! En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe cielo Ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla ¡Ay, ay, ay! Que negro es mi destino ¡Ay, ay, ay! Todos de mí se alejan ¡Ay, ay, ay! Perdido de esperanza ¡Ay, adiós! Solo llega a mis cabras Te hablo desde aquí ¡Qué bufante! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! Condenado para siempre En esta horrible celda Donde no llega el cariño Ni la voz de nadie Aquí me pasó los días Y la noche entera Solo vivo del recuerdo Eterno de mi madre ¡Ay, ay, ay! Solo espero que llegue ¡Ay, ay, ay! El día que la muerte ¡Ay, ay, ay! Me lleva a estar con ella ¡Ay, ay, ay! A cambiar a mi suerte ¡Ay, ay, ay! Ella era una chica plástica De esas que veo por ahí De esas que cuando se agitan Sudan channel number three Que sueñan casarse con un doctor Pues él puede mantenerlas mejor No le hablan a nadie si no es su igual A menos que sea fulano de tal Son lindas, delgadas, de buen vestir De mirada esquiva y falso reír Él era un muchacho plástico De esos que veo por ahí Con la peinilla en la mano Y cara de yo no fui De los que por tema en conversación Discuten qué marca de carro es mejor De los que prefieren el no comer Por las apariencias que hay que tener Van a andar elegantes y así poder Una chica plástica recoger ¿Qué fallo? Era una pareja plástica De esas que veo por ahí Él pensando solo en dinero Ella en la moda en París Aparentando lo que no son Viviendo en un mundo de pura ilusión Diciendo a su hijo de cinco años No juegues con niños de color extraño Ahogados en deudas para mantener Su estatus social en boda con él ¿Qué fallo? Era una ciudad de plástico De edificios cancerosos Y un corazón de orobel Donde en vez de un sol amanece un dólar Donde nadie ríe Donde nadie llora Gente de rostros de poliéster Que escuchan sin oír Y miran sin ser Gente que vendió por comodidad Su razón de ser Y su libertad Oye latino Oye hermano Oye amigo Nunca vendas tu destino Por el oro Ni la comodidad Nunca descanses Pues nos falta andar bastante Vamos todos adelante Para juntos terminar Con la ignorancia Que nos dará Y sugestionados Con modelos importados Que no son la solución No te dejes confundir Busca el fondo y su razón Recuerda se ven las caras Pero nunca el corazón No te dejes confundir Busca el fondo y su razón Recuerda se ven las caras Pero nunca el corazón Recuerda se ven las caras Y jamás el corazón Se ven las caras Se ven las caras Vaya pero nunca el corazón Del polvo Venimos todos Y allí regresaremos Como dice la canción Se ven las caras Se ven las caras Vaya pero nunca el corazón Recuerda que el plástico se derrite Si le da de lleno Si le da de lleno el sol Se ven las caras Se ven las caras Vaya pero nunca el corazón No ve, no ve, no ve, no ve Se ven las caras Se ven las caras Vaya pero nunca el corazón Estudia, trabaja Y sé gente primero Allí está la salvación Se ven las caras Se ven las caras Vaya pero nunca el corazón Pero que mira, mira No te dejes confundir Busca el fondo y su razón Se ven las caras Se ven las caras Vaya pero nunca el corazón Y así seguiremos unidos Y al final venceremos Se ven las caras Se ven las caras Vaya pero nunca el corazón Pero señoras y señores Se ven las caras En medio del plástico También se ven las caras De esperanza Se ven las caras Orgullosas Que trabajan Por una Latinoamérica unida Se ven las caras Y por un mañana De esperanza Y de libertad Se ven las caras Se ven las caras De trabajo y de sudor Se ven las caras De carne y hueso Que no se vendió Se ven las caras De gente trabajando Buscando el nuevo camino Se ven las caras Orgullosa de su herencia Y de ser latino Se ven las caras De una raza unida La que Bolívar soñó Se ven las caras Presente Cadomb nyt La que ve la que vem las caras Segunda Se ven las caras Se ven las caras Y el fin del día Se ven las caras Que no se ven los pueden Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.